Él quiere cantarles esa gracia, ¿no? El número es 89. ¿89? Amén. Amén. Por ven Jesús, el Salvador, se hace salvo el pecado. Si merece tan rico, recibe plena salvación. ¿Qué? ¡Aleluya! Pues esa gracia de amor que dio perdón al pecado. Si fue excesa a confesar sus culpas, Jesús confió. No hay otra razón de salvación. Pues grito yo la redención. La vida en Chihuahua ya pasó y todo nuevo se tornó. La vida te le brindaré con amor y Dios vendrá después. ¡Aleluya! 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 Perdón al pecado, perdón al pecado, perdón al pecado, Si no es que está, va a confesar su suplación. Jesús confió, no hay otro montón de salvación. Fue Cristo, no hay otro montón de salvación. ¡Aleluya! 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 Esa gracia del amor ¡Que no perdona las envianos! ¡Aleluya! ¿Es que tú estás a confesar Jesús confies En su comp �ken ¡Aleluya! Y no control de esa mansión Esgriffito, la redención. ¡Aleluya! Conocen ese corito Sí, porque hermana Lo practico allá tanto y tanto Que todas partes de Santo Domingo Conocen ese corito Usted sabe Guadalaj, ¿verdad? El rey Yo ando con el rey ¿Cómo se empieza eso? No, se me olvidó Parece que la cabeza Aquí se me está rebalando Aleluya Yo ando con mi rey Yo ando con mi rey Yo ando con mi rey Aleluya Yo ando con mi rey Aleluya Yo ando con mi rey Yo ando con mi rey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!